Que me vas a dar si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de aventuras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se lleva cayendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero deja de pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Y si la de rapa no se enveje Y el que viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar ¡Ay, ay, ay, mamacita! ¡Yo me quiero que te encuentres en mi casa! Un saludo para el topo mané, saliente amigo Un saludo para adelante No me gustan las mancuernas Y querer a dos a un tiempo Es que si vivían los amores Con alguno queda mal Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime qué me vas a dar Y una de las manos en parte Ni hay que viva negriciones Si otros ganan por lo que hacen Y yo también Y yo también Quiero ganar Gracias